Este camper tipo E-Frame, montado sobre un trailer liviano, tiene 2.6 de ancho, 3.5 de largo y 3.2 de alto. El nombre Vivi deriva del francés Vivac, que hace referencia a un refugio temporal que se puede desplegar fácilmente en la naturaleza. La Vivi se construye en una fábrica bajo condiciones controladas. Es básicamente un camper equipado con revestimiento de cedro, aislamiento completo, una ventana panorámica grande, una ventana de ojo de buey en la puerta y techos de chapa de zinc. El trailer es totalmente desmontable. El costo inicial de la cabanita en Estados Unidos es de 19.800 dólares. Soy Nicolás y hablo sobre Tiny's. Seguime. Ah, y además doy unos cursos que te van a ayudar a acelerar tu proyecto de Tiny House.